Oscar Platero Trabanino Así es ¿Cuándo llegó? El martes tuvimos el honor y el gusto de aterrizar en la Bella República de Colombia ¿De dónde llegaron? Nosotros somos, en mi caso soy oriundo de la Bella República de Guatemala, la tierra del Quetzal y venimos a saludar y a interactuar con diferentes sectores políticos, sociales, colombianos Usted es docente, experto en geopolítica Y geoestrategia Y geoestrategia Así es, ejerzo la profesión de la docencia y he sido instructor en diferentes ámbitos conferencista también internacional, soy escritor He escrito sobre la historia del enfrentamiento armado interno en Guatemala He escrito, soy criminólogo y criminalista también He escrito sobre el fenómeno de las pandillas en el Triángulo Norte de Centroamérica Y también hago análisis de conflictividad Y en este momento pues logramos empatar algunas actividades con grupos afines de esta bella sociedad colombiana Y pues estamos acá listos para saludar a esta población que nos ha recibido con tanta cordialidad ¿Cómo analiza la actual situación política en Latinoamérica? Bueno, es muy preocupante Yo creo que hay varios vértices o hay varios ejes que están, digamos, afectando o amenazando la tranquilidad, la estabilidad de nuestras repúblicas Tuvimos recientemente el caso, digamos, de crimen organizado en Tamaulipas, México Ustedes vieron la intensidad con que fue tomada esa ciudad y cómo fue desafiado el Estado mexicano ¡Tedible! Y sus fuerzas armadas, es algo Es un establecimiento de rodillas Así es Y eso nos preocupa mucho, están en nuestra vecindad Y en el caso, pónganle por ejemplo, luego se dio la situación de Quito Cómo fue tomada, de dónde vino la logística y por qué se está manipulando de esa forma tan perversa Una tesis indigenista en contra, digamos, de las instituciones ecuatorianas El problema que estalló, la crisis social que estalló recientemente en Chile también Que parte de una de las joyas, digamos, de infraestructura de los chilenos Los que tuvimos la oportunidad de estar en su bella ciudad, en la capital chilena, Santiago Vemos ahora con tristeza como más de 300 millones de dólares de pérdida Más de 30, me parece, estaciones destruidas O sea, es lamentable lo que está pasando Pues verá la ingobernabilidad que se está gestando Y sobre todo que está siendo inducida Pues eso es lo que más nos preocupa ¿Esto es una consigna del Foro de Sao Paulo? Sí, nosotros de hecho estamos haciendo una evaluación Sobre todas las declaraciones de los principales cabecillas Porque estos no son líderes del Foro de Sao Paulo Y luego sobre la nueva entente de izquierda latinoamericana Que se conformó recientemente en Puebla, ¿verdad? El grupo de Puebla Entonces creemos que es el momento a través del cual Todos los sectores nacionalistas Todos los sectores que defendemos a nuestras naciones Y defendemos nuestra sociedad occidental y cristiana Judeo-cristiana Pues debemos de salir a defender nuestros valores Con los cuales fuimos formados ¿Y qué estrategia tienen ustedes? Estamos haciendo un llamado a la unidad Yo creo que lo más importante es que ha habido dispersión de esfuerzos Creo que ha habido mucho y excesivo protagonismo Y es el momento de trabajar en equipo Yo creo que siguiendo toda la tesis bolivariana Nosotros deberíamos de levantar el guante Y asumir que no podemos perder a nuestras sociedades Sus valores, la familia Todo lo que es los principios y valores cristianos Y debemos de salir a defender nuestras sociedades O sea, basta ya de tomar café Basta ya de mucho lobby Basta ya de redes sociales Y salir de la zona de confort Y salir a poner el pecho Y decir a nuestros respectivos países Estamos dispuestos a defenderlos Y de una forma conjunta Hacer que Latinoamérica se convierta Nuevamente un continente de desarrollo En su caso particular, Guatemala Así es Guatemala está enfrentando también de alguna manera Una ofensiva por decirlo de alguna manera Orientada, financiada y dirigida Direccionada Desde corrientes de izquierda europeas En especial financiadas de alguna manera Desde el país vasco, desde Cataluña Algunas tesis independentistas o autonómicas Están creciendo Y están estimulando una tesis de divisionismo Fortaleciendo una supuesta actitud O tesis de aglutinamiento De intereses indigenistas Lo cual es perverso Porque debemos de integrarnos como naciones No tenemos que fragmentarnos y balcanizarnos ¿Con quién se han reunido en Colombia? Tuvimos un foro muy interesante El día miércoles En el foro muy reputado Foro Ideas para la Democracia Dirigido por el escritor y sociólogo español Ricardo Angoso García ¿A Ricardo Angoso? Así es ¡Qué bien! También ayer tuvimos el honor De estar interactuando Con los 22 grupos de veteranos De su dirigencia De Acore ¿Verdad? La dirección colombiana Sí, de oficiales en retiro Hoy también estuvimos platicando Con otros grupos sociales Dentro de una multisectorial Que vemos con agrado De que en Colombia también Hoy 25 de octubre de 2019 Así es Y también estuvimos hablando Con diferentes sectores Porque la idea Es formar multisectoriales ¿Verdad? Sí En donde no haya exclusión Sino que lejos de eso Haya inclusión Y todos nos involucremos En la defensa de nuestras democracias Yo recibo con complacencia Su visita hoy Muchas gracias Es un honor Usted nos llena de coraje Muchas gracias Para seguir haciendo de frente a esto Porque aquí también está la cosa difícil Sí Aquí la cosa de los encapuchados Está tomando todos los días más fuerza Yo creo que el pueblo colombiano La sociedad colombiana debe reflexionar Geopolíticamente Geoestratégicamente Colombia es un país vital Para el futuro de Latinoamérica Tenemos la amenaza chavista A la vez De la cindidad Pues prácticamente lo que es Es un narcopartido Es una narcodemocracia O sea Dejó de ser una democracia Es un Prácticamente pasó a ser un narcopaís El cartel de los soles Está prácticamente Se adueñó de las fuerzas armadas Tenemos presencia Una oprobiosa presencia De la inteligencia cubana Más de 30 mil hombres Se han adueñado Del control de las fuerzas armadas Es muy delicado Por supuesto Y no es solo eso Todas nuestras naciones Han recibido Recibiendo Mimetizados por supuesto Diferentes grupos De la inteligencia cubana Arropados bajo la pantalla De médicos Y otro tipo de actividades Han estado haciendo inteligencia Y creando Desasosiego Y desestabilización En nuestras naciones ¿Su profesión es? Yo soy criminólogo Criminalista Pero soy analista también Claro Así es Y soy militar Militar retirado Soldado Profesional Honrosamente Qué honor Así es Con esto Le estamos dando Una Un repaso A Latinoamérica ¿Cómo no? Porque aquí vamos a tener A otros invitados ahora Así es Usted es un acompañado ¿De quién? Nos acompaña Mi coterráneo Paisano El general Oscar Barrientos Quien dirige El Instituto De Derecho Militar Y también El coronel Granados Quien viene de El Salvador Armando Granados Que también dirige Su par El Instituto De Derecho Militar Salvadoreño Guatemala ¿Cómo se encuentran En estos momentos? Pues Estamos Con muchas Expectativas De recibir Un nuevo gobierno Se abren Las puertas De oportunidad Digamos Para que Un estadista Se convierta En el máximo dirigente De nuestra nación ¿Conocí a Gloria Álvarez? Así es Es Hija De un gran amigo mío Miguel Ángel Álvarez Torriente Y es descendiente Español Es una Persona muy especial Muy capacitada Profesional Muy proactiva Una líder Latinoamericana Importante Así es Muchas gracias No, Dios lo bendiga Muchas gracias Un saludo Un saludo al pueblo colombiano Con mucho respeto De su casa Muchas gracias A sus órdenes Quedó muy enmotilado Muchas gracias Un saludo al pueblo colombiano Un saludo al pueblo colombiano Un saludo al pueblo colombiano